A la gente ya sale, doye, doye A la gente ya sale, doye, doye Dose quente y todo de dunia Dándelo, dándelo Dose quente y llena Díyéjé, díyéjé Díyéjé, díyéjé Posiste a míte, posiste a míte Tóquenme, tóquenme, díyéjé Y tú no es así, vamos a ver con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!